Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar de Green Plus Ibérica. Tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Tara, que es gerente de Green Plus Ibérica. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Tú que estás metido en todos los follones, te vimos en la Fruit Attraction y después te vas a ver flores. Explícanos por qué no entendemos qué haces de un lado a otro. Bueno, pues mira, porque la verdad que también es una feria muy interesante. Pues el sector de lo ornamental y demás, pues tiene mucho potencial. Y la verdad que con algunos productos que tengo, pues estoy introduciéndome en el mercado. Y por eso ha sido ir también a la Iberflora este año. Hablamos de la feria de Valencia, que se ha convertido la pasada semana en un escenario de una de las mayores ferias internacionales y más importantes de plantas, de flor, de paisajismo, tecnología. Hablamos de Iberflora, 3.000, 335.000 metros cuadrados de extensión de feria. No es pequeña, ¿eh? No, el único problema, bajo mi punto de vista, que bueno, que alguien ha metido la pata. Porque hacer coincidir dos ferias tan importantes como la Fruit Attraction e Iberflora, pues la verdad que resta público. Entonces, yo creo que tenía que hacerlo en otras fechas, porque esa feria llegó a ser una de las más importantes de España. Luego decayó y ahora otra vez está resurgiendo. Entonces, pienso que tenía que cambiar la fecha para hacerla más atractiva. Enrique, ¿Almería está creciendo en negocio en esta 52 edición de Iberflora? Pues de Almería, si te digo la verdad, había varios semilleros. Había un pabellón de Andalucía y había varios semilleros y viveros de Almería. Todos los años van, porque la verdad que es un mercado muy importante, el tema de lo ornamental. Y cada vez tiene más auge. Se habla de unos 12, 13.000 visitantes, que tampoco está mal. Pero claro, como tú bien decías, si está por ahí Fruit Attraction, siempre te va a quitar, te va a restar siempre. Sí, sí, además que es una paliza, porque este año me fui a Valencia, de Valencia a Madrid. Estuve un día en Madrid, volví a Valencia y la verdad que es un follón, es un follón. Pero bueno, ha sido productivo. Ya te lo dije, era como el baúl de la piquera, ¿eh? Correcto, correcto. Haciendo kilómetros. Bueno, para eso hemos quedado. Bueno, y la verdad, hablando de negocio, ¿es fructífero para Greenplash? Pues sí, sí, porque la verdad que estoy sacando unos productos que creo que pueden ser muy interesantes para el tema de viveros. Y bueno, he hecho bastantes contactos y bueno, ahora hace falta sembrar y a ver si germine el azul fruto. Pero en principio sí, muy fructífero. Enrique, ¿qué le puede ofrecer Greenplash Ibérica al mundo ornamental? Pues mira, sobre todo le estoy ofreciendo lo que son los tutores de fibra para el tema de árboles grandes, varillas también para el tema de tunelillos, para hacer túneles dentro del invernadero, para darle más calor. Manta térmica, plástico, se le puede ofrecer bastantes cosas. ¿Es un mercado que quieres explorar, que quieres meterte ahí? Sí, sí, estoy introduciéndome tanto en Almería como en Murcia, Valencia y sí, es un mercado interesante, muy interesante. Oye, ¿qué es lo que has visto que te ha llamado la atención en esta 52ª edición de Iberflora? Pues bueno, sobre todo el tema de viveros que hacen, o sea, con la gran cantidad y variedad de planta ornamental que tienen y algunas empresas de suministro que también me estoy planteando incluso el año que viene, poner allí porque, bueno, la veo muy interesante la feria, la veo muy interesante. Es una feria que además tengo entendido que los visitantes buscan en el pabellón de Andalucía porque, concretamente en de Almería, porque Almería dicen que está ofreciendo una diversidad y muchísima calidad en sus plantas. Sí, había, no creo, si no mal recuerdo, por lo menos 7 o 8 viveros de Almería estaban presentes allí en Iberflora. Entonces sí, la verdad que sí tienen mucha variedad y calidad de planta. Pues Enrique Tara, gerente de Green Place Ibérica, gracias por acercarte siempre a esta casa cuando así te lo pedimos. Oye, y esperemos que las visitas que haces por lo menos sean fructíferas, ¿no? Eso espero, eso espero, que den sus frutos. Venga, pues un abrazo Enrique y gracias. Gracias y buenos días, José. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir la información que acontece siempre en este micrófono, después en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. El control de sonido y el micrófono para este que te habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.